Contenido realizado con meros fines de humor, no para nada más, diviértanse y pues que empiece el desmadre El segundo es más tarde Ya está reparando otro liso ¿Me fue a chingar? ¿Por aquí nada? ¿Cómo se ve la sangre bugueada arriba? ¿Y aquí? ¡Ya chingad! ¡Ya juro que vi un morenazo por aquí! Mientras tanto, el Brandon TARA 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 Sigue buscándote wey Ya te voy por el bando No, viene de regreso, viene de regreso wey Y se a huevo, ay no mames Nel, déjame Igual se te toma como bug wey Ya tengo dos, no mames Ay no mames wey, que pedo El cuervo ahí es genial Ya tienes dos Ya tienes dos Ya se fue wey Unos momentos después Dale pensé que dice que Acaba esa madre wey, está Campeando al Al Ryder Aguanta Ryder, aguanta No que haces idiota No seas un héroe No mames, que bueno que lo sirva Lo logró señor Lo logré Lo logró Algunos centímetros más tarde Bueno yo lo hago hoy Los amigos son amigos Para siempre y por siempre En las buenas Y en las malas Y en las malas Un mames Y en las malas Unas malas Y en las malas Unas malas Yo recuro el cabrón, entonces, me lo pego. Valió pito doble. Hecho. Hecho tierra, me lo pego. Sígueme, sígueme, pasota. ¿Cómo le ves a la Nico? Ay, no tengo tiempo prestado, adiós. Ah, culé, sí, güey, se mamó, güey. Eso, sígueme, sígueme, yo te llevo, yo te llevo. Llego a la culera. Ah, sí, puta, mira. Los pinches trampos me la pelan. Pues sí, güey, porque yo tengo todo. Aguas, aguas. Aún no muere la blanca. Me aferré a la vida como mi calzón, no mames. El resorte de tu calzón, es la aferración. Ahí está, oh, pe, pe. Tengo un cuerpo en mi cabeza, eh. ¿Tienes dos? Yo no sé, te veo la pendeja, güey. Lleva el beso de la vida, al perro. Ya, pita, 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 pita. Ay, pita, ay, me caí al sótano. Es haciéndolo a mí, venía. A ver, ya. Ay, el trabajo es más fácil. No mames. Ay, me dio. Ay, me dio. Ay, mi hijo. Ay, a fuego, se lo embarre a alguien, no sé quién, pero brásen. Ay, no mames. No lo embarre bien, vaya un salpito. Ya sea Se mató Hubiera roto el totem de ahi Ya lo rompí No mames El pincho rider eso di wey siempre tiene dos cuervos cerca Momentos después Buscando un ataque Buena Para cualquiera Ey Se mató Se mató Ahí encontró otro Ese 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 Momentos mucho después ¿Sabes que viene para acá? Hijo de su puta madre Ya viene para acá Ya lo vi Vámonos Mi culo Bájense Que lo levante Me fui tu cara No 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 Casi me enterraste el culo Ya váyanse váyanse No 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 De tu madre Carmal No No Me vale Hijo Tiene miedo a los tanates Tiene tanate fobia nivel 3 Poyaste señor Cállese Cállese persona trafficita tenants que mal pena iiii iiii 20 cabran te voy a violar pero traigo güey bueno que estas aqui no mames ahi viene al chile si lo vamos stopamos DESTRUIR ahora Ahora, aquí otro totem. Estruyelo. Ahí, con esa voz. A summoner has disconnected. Mira, lo chistó a random y se fue. Se le paró el Discord. Así como estás, detrás de ti, así como estás, detrás de ti está la puerta. ¡Qué pedo! Claro que el papá de Flev no podría explicarles lo que pasó. ¡Por qué eres un idiota! ¿Qué pedo, pinche idiota? ¿Lo agarró? Ya lo va a dejar, hijo de su puta madre. Ok, me voy. ¡Qué ojate! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puta? Mira cómo levanto a mi compa. ¡Éjale! ¡Ay, la culebra! ¡Ay, a mí también! No, no lo destruyó. Ah, no, ya te vi, olvídalo. ¡Nani! ¡Ay, qué pedo! No sé, pero qué buen bugazo se echó ahí. ¡Adiós! ¡Tómala, pinche mago! ¡Eh, no te voy a dar puntos! No cabe duda que es un estúpido. ¡Hijo de puta! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Oh, tu pierdes!